¡Sagitario! Sagitario, fíjate que esta semana, bueno esto que te voy a decir me parece casi imposible, pero ¿qué quieres que haga? Fíjate que vas a andar bastante difícil de carácter. Sí, 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 nuestros Sagitarios adorables esta semana el horno no va a andar para bollos. ¿Esto es malo? Pues no, yo creo que como todos los seres humanos tienes tus días buenos, tienes tus días malos. Y esta semana lo que te va a estar disparando es la falta de solidaridad de algunas personas que están a tu alrededor. En el caso de los casados es muy probable que sientan que su pareja no me los está apoyando como debería de apoyarlos. Y esto me les puede generar bastante molestia. Aquí, mis ángeles, la sugerencia es la de siempre. Cuando algo nos molesta hay que hablarlo. El callarnos lo único que hace es aumentar el enojo. Y no podemos quejarnos de falta de apoyo o de solidaridad por parte de la familia o de la pareja. Si cuando nos preguntan si necesitamos ayuda decimos, no, gracias, yo puedo solo. Ah, ya lo estoy haciendo. No, no, no te preocupes. Digo, mis ángeles, la gente no es adivina. Y tampoco es para los casados que el marido traiga una bola de cristal en el bolsillo del pantalón o la mujer en la bolsa de mano. Eso de jugar a los adivino no deja nada bueno, mis angelitos. Así es de que en lugar de estar calladitos, molestos, porque es que no me están apoyando, decimos directamente, oye, fíjate que no me siento bien con esto que está sucediendo. Yo no siento que tú estés aportando lo que deberías de aportar. No me siento apoyado o apoyada, etc. Pero eso de quedarse calladitos, lo único que me les va a ocasionar es tensión, mis ángeles. Y lógicamente, pues, van a seguir de malas toda la semana cuando esto lo podemos resolver fácilmente, no sé, mañana o pasado. Y regresa la sonrisa a esas caritas. Y no se preocupen, eh, que sus parejas también esta semana los van a percibir como si fueran un crucigrama con patitas y manitas. Porque no me los van a poder entender. Y si a esto le anexamos los silencios, pues, imagínense nada más a dónde va esa parejita. Pero bueno, entonces los casados ya lo saben, platicamos, no nos quedamos callados. Y el mal humor se va a disipar. Si se quedan calladitos, prepárense a tener una semana en la que van a estar de muy mal humor. Ya esto hay que anexarle que van a estar con discusiones con la pareja. Pero bueno, para los solteros, mis angelitos, pues, ustedes van a estar enamorados del amor esta semana. Les van a gustar todos y todas y ninguno. Así como lo oyen, mis ángeles, van a andar ahora sí que, pues, bastante difíciles de complacer. Hoy les gusta una persona, mañana otra. Hoy quieren invitar a alguien, mañana ya no les gustó esa persona. Va a ser un poquito difícil que encuentren su lugar. Pero con los amigos sí que la pueden llegar a pasar bastante bien. Y pueden conocer gente muy interesante también esta semana. Pero los solteros que ya traían a alguien en mente, que ya habían pensado en invitar a alguien, tal vez no les va a gustar tanto esta persona una vez que salgan con ella. Y pues muchos de ustedes, mis angelitos, que pensaban que estaban muy interesados en alguien o perdidamente enamorados, tal vez resulte que se dan cuenta que no. Están enamorados esta semana, pero del amor. ¿Por qué? Porque Sagitario esta semana no tiene interés en que me le pongan ninguna cadena. Quieren ser libres. Les gusta su libertad y la van a disfrutar. Así que mis solteros de Sagitario, a divertirse. Y bueno, en el tema de la salud no me les va a faltar ni salud ni energía, mis ángeles. Lo que sí es que van a andar muy irritables. Así que cuiden muy bien de quién se rodean. Cuiden muy bien con qué personas platican. Porque fíjense que cuando ustedes están irritables, se me enferman prácticamente de todo. ¿Es porque están enfermos realmente? Pues no, mis angelitos. En realidad, el hecho de andar de mal humor hace que se sientan enfermos. Así que mucho cuidado de quién se rodean y créanme que van a tener una semana bastante agradable. O bueno, por lo menos en el tema de la salud. En el trabajo aquí sí que me les va a ir muy bien, mis ángeles. De hecho, creo que la semana no solamente va a ser agradable. La van a disfrutar con los compañeros de trabajo. El trabajo que estén haciendo ustedes en este momento, que a lo mejor en días pasados les parecía monótono o estaban hartos de la rutina. Esta semana, créanme, que incluso lo van a disfrutar. ¿Por qué? Porque Sagitario va a estar brillando en su trabajo. Esta semana, de hecho, es muy buena para que hagamos relaciones profesionales. Y bueno, eso, Sagitario, le va a salir genial. Aunque eso sí, Sagitario, una cosa es que te encante tu trabajo, que te la pases bien esta semana. Y otra, muy diferente, que no te pongas tus horarios. Hay que respetar el horario para comer, el horario de salida de tu trabajo para que vayas a casa a descansar. Y sobre todo, hay que darle tiempo de calidad a la familia. Y por qué no, darte un tiempo para ver a tus amigos, para reírte un ratito, para distraerte. Y esto, créanme, que te va a ayudar bastante para que no andes irritable en casa. Una persona que come a sus horas, una persona que descansa a sus horas, es una persona que está de buen humor. Entonces, ya lo sabes, es una buena semana de trabajo, pero hay que ponerte tus tiempos, Sagitario. Que no todo sea diversión, que no todo sea trabajo, que no todo sea familia. Cada cosa en su lugar, administra bien tu tiempo. Hay que buscar un equilibrio y te garantizo que tu semana de trabajo va a ser genial. ¿Por qué? Porque te vas a sentir feliz, vas a estar descansado y de esa manera vas a rendir el doble. Pero bueno, mis angelitos, en casa, con la familia, con la pareja, con los amigos. Bueno, aquí como te dije al inicio del video, hay que hablar. Eso de quedarnos calladitos no funciona jamás. Así es de que date tu tiempo para platicar de lo que te está molestando dentro de la relación o de lo que no te gusta. Por otro lado, con la familia, es muy probable que las preocupaciones por parte de mamá, de papá, de los hermanos, si te mantenga algo ocupado esta semana, hay que entender, Sagitario, que tú no puedes resolver los problemas de todo el mundo. Tú generalmente eres solidario, eres muy generoso. Eres de esas personas que si traes 20 pesos en la bolsa ya es lo único que traes. Y un amigo o alguien de la familia necesita el dinero sin pensarlo, lo entregas. Sin embargo, Sagitario, no siempre puedes tener las soluciones y en ocasiones también es importante que pienses un poquito en ti. Ayudamos a la familia en la medida de lo posible y hasta donde podemos, pero no quedándote tú desprotegido. Por otro lado, el preocuparte demasiado por los problemas de la familia y el tratar de ayudarles es bueno, por supuesto, siempre y cuando, mis ángeles, no me les esté causando problemas esto en otros ámbitos de su vida, ya sea los que están casados con la pareja porque mamá, papá o los hermanos tienen problemas, ya sea en el trabajo porque por andar arreglando los problemas de la familia me descuidan el trabajo. Mis angelitos, hay que darle su tiempo a cada cosa. Y el asunto de preocuparnos demasiado por problemas que no podemos resolver no siempre es práctico. Pueden aconsejar, pueden apoyar, pero sin permitir que esto me les afecte y ustedes dirán, ay abuela, qué egoísta eres. No, no es cuestión de ser egoísta. El asunto es que si Sagitario está bien, si le está yendo bien en su trabajo, es más probable que pueda ayudar a que si tenemos un Sagitario que está preocupado por la familia además y esto no me le permite trabajar, así que vamos a tener un Sagitario que no solamente está mal económicamente, también está preocupado. ¿Verdad que así no funcionan tan bien las cosas? Cuando Sagitario está bien, puede ayudar más a la familia, así que tranquilo, apoya si puedes apoyar, aconseja si puedes aconsejar, pero sin que me falles en el trabajo o bien en casa si ya eres casado, si tienes ya una pareja, sin que los problemas de la familia se conviertan en problemas de pareja. Hay que darle a cada quien su lugar, hay que darle a cada cosa sus tiempos, a cada persona le ayudamos de la manera que le podemos ayudar, pero sin revolver, mis angelitos. Como les digo, yo sé que ustedes se preocupan mucho por la familia, que son personas muy generosas, pero, mis angelitos, hay que darle la importancia que tiene también al trabajo y a la pareja, en caso de que la tengan, no podemos quitar dinero de nuestro hogar para nuestros hijos, para pagar un recibo, por dárselo al hermano, al sobrino, al primo, ¿por qué? Porque esto nos puede ocasionar problemas dentro del hogar. En todo caso, se platica con la pareja, llegamos a un acuerdo y si podemos ayudar, ayudamos. Pero bueno, mis angelitos, hasta aquí me quedo con ustedes. No se me preocupen, porque van a andar un poquito irritables con la familia los primeros días de la semana. Esto se puede deber también a que, pues la presión, mis ángeles, termina generalmente por hacer que nos sintamos molestos o irritables, pero en la medida que vaya avanzando la semana, se van a sentir mucho más relajados. Cuando lleguen al fin de semana, van a estar de muy buen humor y van a regresar a ser los adorables sagitarios que son siempre. Y ya lo saben, mis angelitos, es bueno ser generosos, pero siempre y cuando no nos afecte en otros ámbitos de nuestra vida. Esto se los repito, porque es importante que lo entiendan para que tengan una buena semana. Pero bueno, mis ángeles, ya se la saben, si no están suscritos a mi canal, suscríbanse. Si les gustó el video, me regalan un like. Yo soy Gina Mateos y les agradezco que me hayan acompañado hasta el final de este video. Bendiciones, mis angelitos, los quiere su abuela virtual. Gracias por su tiempo.